Las actividades del 20 al 26 de noviembre fueron las siguientes, se atendieron 12 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 5 buques tanqueros con productos de importación, teniendo 7.075 toneladas de gasolina, 20.031 toneladas de búnker y 13.666 toneladas de diésel, para un total de 40.772 toneladas. Igual se atendieron 3 buques graneleros que trajeron productos de importación, 2.847 toneladas de fertilizantes, 35.198 toneladas de maíz, 6.428 toneladas de trigo y 12.913 toneladas de harina de soya, para un total de 57.386 toneladas. En el puerto Arlen Sioux se atendió un buque internacional con productos de exportación, 365 toneladas conteniendo carne de res, mariscos y ropas y 8 barcos de cabotaje nacional, para un total de 1.157 toneladas métricas, productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Blufill se atendió el Cuatro María con 159.953 galones de diésel, se atendieron 77 embarcaciones pesqueras. El recorrido turístico del Hilario Sánchez hacia la isla de Blufill, hacia Corn Island, se atendieron 484 turistas. En Puerto Cabezas se atendieron 32 embarcaciones pesqueras y menores. En Puerto Sandino se atendió un buque internacional, el MB Belly Ross, procedente de Cachima, Japón, con 4.111 toneladas de material ferroso. El total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 108.328 toneladas. En los puertos turísticos, en las operaciones portuarias, se atendieron en Puerto San Jorge 133 naves de cabotaje, 10.410 turistas embarcadas en la isla de Metepe, 3.089 turistas en el malecón, 943 vehículos atendidos, 130 turistas en la zona acuática, y 2.349 toneladas de abarrote y materiales de construcción que llevan semanalmente a la isla de Ometepe. El domingo 26 de noviembre de 2023, el festival navideño en celebración del octavo aniversario del puerto San Jorge y la encendida del árbol. En Granada, 212 naves se atendieron de cabotaje, 4.044 toneladas de carga manejada de materiales de construcción, abarrotes, cerveza y vehículos, y se atendieron 10.143 pasajeros y turistas en las terminales portuarias de Granada, Moyogalpa, La Gran Sultana y San Carlos.